Darío. Sí, ahora pasó por Houston, está yendo a Washington DC el presidente Mauricio Macri para reunirse con Donald Trump. En un rato vamos a ver la situación en la cual va a negociar el presidente los acuerdos o si quiere negociar o quiere aceitar las relaciones carnales. Vamos a ver cómo está el tema de cara a esta reunión, este meeting que van a tener mañana Mauricio Macri y Donald Trump. Muy bien. Y Juana Morín, la compra de pistolas. La compra de pistolas. Esto no son tanques de guerra, son pistolas, armas convencionales, fierros, como se dice en la jerga. ¿Quién las usa? ¿La policía? ¿Quién las usa? Las hace una empresa italiana muy conocida. Nosotros la semana pasada mostramos una primera parte, un adelanto de otra escandalosa compra de armas. Parecía increíble, le decía Darío la semana pasada, que dos, tres semanas después de hablar de una impresionante compra a los Estados Unidos de América de equipamiento militar, de tanques, de helicópteros armados, pasemos a hablar de otra escandalosa compra, otra vez al exterior, en este caso a una firma italiana con nexos muy claros con el presidente y la familia presidencial, estamos hablando hoy antes de la familia Macri. Vamos a ver un poco de lo que te mostré la semana pasada. En este caso no solo estamos comprando de una gran compra de armas, sino que estamos contando que se pagó un sobreprecio y que además en ese negocio está la familia presidencial. Así es, increíble el sobreprecio que se pagó, pero vamos a recapitular para quienes no lo pudieron ver la semana pasada. La policía, mejor dicho el Ministerio de Defensa, a través de fabricaciones militares, se está comprando 15.000 pistolas, 15.000 pistolas por contratación directa. Ya empezamos mal. Acá te estoy mostrando el documento, contratación directa, 15.000 pistolas de una marca especial. Contratación directa quiere decir, flaco, yo te lo compro a vos, no es que llamo a licitación, vienen 10 y le compro al más barato, no. Yo se lo compro a quien se me canta. Así es, porque se me canta, no importan los artículos. Porque soy Macri por eso. No pasa nada, el Ministerio de Defensa, a través de fabricaciones militares, 15.000 pistolas Beretta PX4 Storm, que son las clásicas que utiliza la policía habitualmente. Ese tipo de pistola, no esa marca. Vamos a ver a cuánto la compro a fabricaciones militares. Mediante la contratación directa, 15.000 pistolas a la firma Pietro Beretta Sociedad Anónima, 81 millones de pesos. Ahí tenemos, más o menos, si no me equivoco, 325 euros por pistola. Un precio relativamente de mercado, capaz un poquito más, pero lo cierto es que 15.000 pistolas, 325 euros. Aquí mismo, y recién mientras repasabas esto de las cláusulas escondidas, esto de los elefantes que te pasan por detrás, hay una cláusula muy chiquita en este contrato que mostramos, que decía, ojo, no me las voy a quedar yo, no se las va a quedar fabricaciones militares. Esto en realidad va a ir a parar a la policía metropolitana de la ciudad de Buenos Aires porque tenemos un convenio firmado. Nosotros accedimos a la documentación, al famoso convenio que citaban acá, pero que no estaba, y fijate el mismo precio que le pone la ciudad, o mejor dicho, que fabricaciones le pide a la ciudad por las pistolas. 195 millones. Las mismas pistolas, las mismas 15.000 pistolas que compró el Ministerio de Defensa, 81 millones, el Ministerio de Defensa le dice, no, pero dame 195 millones. Es decir, la ciudad, un estado, le compra a otro estado, a fabricaciones militares, por más del doble. Acá lo tenemos, 81 millones, 195 millones. Teníamos la placa que era bastante gráfica en este sentido, porque es realmente increíble. Toda la fuente que yo iba y le decía, pero mirá, me decía, no, la verdad, esto es de un grado de improvisación impresionante. Ahí está, ¿ves? Ahí lo vemos. Los dos documentos, esto no es... Alguien se quedó con una diferencia, digamos, de 120 millones. Yo, a Cristina la están juzgando porque dicen que los alquileres son el 0,1%. Bueno, estos muchachos se quedaron con el 120%. Pagó 81, lo vende a 195. Recordemos que fabricaciones militares, además, como si no hubiese suficientes irregularidades, no puede ejercer contrataciones directas por más de 976.000 pesos. A menos que tenga una autorización excepcional del presidente y del ministro de Hacienda. Nada de esto sucedió acá, firman todos, digamos, esto pasó como otro elefante por debajo de la mesa. Lo cierto es que la ciudad puede llegar a alegar, desconocer ahora fabricaciones militares, que sabía que pagó 81, que después le pide a 195 millones. Bueno, el interventor de fabricaciones militares tiene nombre y apellido, se llama Héctor Lostry, fue designado directamente por Mauricio Macri, todavía es interventor de fabricaciones militares y ya pasó más de un año. Habló con el diario Clarín, con Natalia Nieves Kiviat, una periodista que había realizado parte de esta nota con las sospechas. Héctor Lostry llama y dice, bueno, aclaremos esto. Fijate la aclaración y los documentos que vamos a mostrar hoy que desmienten una vez más a un funcionario de Mauricio Macri. Héctor Lostry, interventor, dice, Beretta, la firma, me entrega el precio de kit, las pistolas desarmadas y las armamos acá en Argentina. Por eso yo le influí un 120%, como decías vos. Igual es un poco fuerte. Para armarte la armamos nosotros por esa diferencia. Igual no las armó. Si no, ni las LEVACs te dan tanto, digamos. Claro, esto da más que las LEVACs. Esto da más que las LEVACs. Bueno, es mentira esto. Es mentira, pero además le fueron a preguntar a la Ciudad de Buenos Aires. Y me dice, bueno, unificamos discursos, la Ciudad va a decir lo mismo. Vamos a ver qué dice la Ciudad de Buenos Aires. Aclaremos que Martino Campos, el Ministro de Justicia y Seguridad, no es quien dijo esto, sino que es la explicación que se dio desde el Ministerio. Sí, que lo puteó la cana ayer. El precio del arma de fabricaciones militares es de 325 euros. Traerla al país tiene gastos, pero como no era que las armaban allá, no pueden ser impuestos. Claro. Digo, no puede haber un 120% de impuestos ahí, porque no tendría sentido traerla. Digo, es el peor negocio de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver los mails. Nosotros conseguimos, tuvimos acceso a los mails. ¿Tenemos los mails? Los mails. Entre la Gerencia de Abastecimiento de Fabricaciones Militares, esto figura en el expediente. Estoy empezando a sospechar de Amorín. ¿Cómo se conseguen los mails, Amorín? Casi hacker. No, hablando en serio, esto figura en el expediente. Hay toda una causa. Ah, ahora me quedo más tranquilo. Después los jueces me llaman a mí, los jueces me dicen, Roberto, ¿cómo conseguiste la cosa? Bueno, dale. Tú bon, tú legal, don Carlos. Esto es un mail. Exactamente. Esto es un mail, figura en el expediente, le consultan y le dicen, mirá, ¿me podrás explicar si la compras de pistolas terminadas o es de piezas para la fabricación, como dijo don Héctor Lostry? Sí. Porque, ¿qué es lo que me decía esta fuente que consultó, que es uno de los fabricantes? Me decía, claro, si a mí me dicen que son las piezas, yo no puedo objetar nada. Porque, bueno, se ensamblan acá, se genera trabajo argentino. Ahora, si se están comprando pistolas y revendiendo al 120% entre dos estados, con el Ministerio de Defensa, que viene una compra escandalosa de armamento a Estados Unidos, ya es otra historia. Vamos a ver qué responde Fabricaciones Militares. Aclaramos que los nombres los hemos escondido. Sí, sí, porque cuidamos la intimidad nosotros. Blu-ray. Exactamente. Estimado, la compra es de 15.000 pistolas. No son piezas para su armado. Listo, saludos cordiales. ¿Te acordás lo que decía el titular? Es decir, compramos pistolas de armada, es mentira lo que le dijeron a Clarín. A Clarín no le importa que le digan mentiras, a Clarín no le pregunta por compromiso. Y vendimos las mismas pistolas, un 120% más caro, del Estado Nacional al Estado de la Ciudad. ¿Quién se quedó con la plata en el medio? No sabemos. Hablando todo un poco, ¿por qué nos compran? Hay una fábrica de pistolas acá en Argentina. Hay una fábrica de pistolas acá en Argentina, se llama Versa. De hecho, el 70% de lo que fabrica Versa va a parar a Estados Unidos. La policía bonaerense, por ejemplo, utiliza las pistolas Versa. Y una pistola de similares características de esta marca saldría a 8.000 pesos. Acá la estamos comprando a 13.000. Una diferencia sustancial. O sea, la podemos comprar acá por 8. La compramos allá por 13 y se la vendemos a la Reti a 25. O podríamos licitarla, por lo menos, y que gane el mejor y el que mejor precio pueda ofrecer. Che, fíjense en el otro canal que creo que están hablando de que Cristina se pintó las uñas. O el ploteo del patrullero. Bueno, acá lo vemos directamente. El ploteo del patrullero, eso es muy importante. Lo de Verónica Magario, que le puso Verónica Magario en la camioneta, es mucho más grave que el afán oeste de la pistola, o que pusimos como garantía vaca muerta para tomar deuda, ¿no? No, y además, el interventor desmentido por sus propios empleados, la compra de 15.000 pistolas no son piezas para su armado. Y aún más claro que eso, imposible. Vamos a ver, justamente vos me decías, bueno, pero hay un fabricante acá, las podría hacer más baratas, hay otros licitadores que podrían ofrecerse. Bueno, vamos a ver por qué justamente Beretta tiene una relación muy particular con el gobierno de Mauricio Macri. Estas son todas las licitaciones que recibió Beretta por contratación directa, perdón, todas contrataciones directas por compra de pistola para la Metropolitana. Hicieron un solo informe, un informe en donde con absoluta subjetividad dijeron las mejores pistolas son las Beretta, y con eso se amparan para dar todas estas contrataciones directas. Parece poco el precio, pero estamos hablando de 4 millones en el año 2009, de 6 millones en el año 2010, siempre por contratación directa. Siempre el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Exactamente, siempre el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Y fíjate, tenemos 8 acá, 8 contrataciones directas a la firma Beretta. 4, el 50% tuvo denuncias, observaciones a la auditoría, por sobreprecios. Parece increíble. Desde la primera hasta la última estuvieron denunciadas por sobreprecios. De hecho, en el primero de los casos pidieron 800 pistolas, 400 vinieron con fallas. Seguimos comprando. Seguimos comprando y llegamos a este caso, que recibió una denuncia de Alejandro Bodar, legislador por el MST en aquel entonces, contra Guillermo Montenegro, porque estaban pagando un 257% de sobreprecio a la firma Beretta. Hoy por hoy estamos con un 120% de sobreprecio entre dos estados. Ni siquiera sabemos cuál es el sobreprecio final de todo esto. Lo cierto es que Héctor Lostry, el interventor de fabricaciones militares... El que está contento es José Beretta, ¿no? José Beretta, exactamente. José Beretta, está bien. Y bueno, lo cierto es que tenemos 195 millones, hoy por hoy la última contratación directa. De esto, insisto, no se había hablado absolutamente nada. Héctor Lostry intentó salir a explicarlo, el interventor de fabricaciones militares. Hoy acá en el destape, con documentos, te mostramos que la propia gerencia de abastecimiento de fabricaciones militares lo desmiente. Ahí tenemos el total, 219 millones para una firma italiana que fabrica armas. Un nivel de efectividad absoluto. Mauricio Macri le dio 219 millones a una empresa de armas con nexos muy, pero muy cercanos. No vinieron por el cambio, vinieron por todos estos muchachos. Se la están afanando toda, toda. Cada cosa que hace es un afano. Cada cosa que hacen es un afano. No hay otra.